Bueno, pues estoy otra vez con María Villalob, que ya habréis visto la entrevista que le hice hace poco. En esta ocasión queríamos hacer algo diferente, así que hemos decidido hacer un booktap. Y vamos a hacer el booktap de Jugando con tus emociones, que lo he visto en el canal de Juliana y de Esmo. Y son una serie de preguntas que le voy a hacer a ella y vamos a responder los dos acerca de las emociones que sentimos leyendo distintos libros. La primera emoción es felicidad. Pues muchísimos, pero sí que es cierto que guardo un recuerdo de la carrera de un libro que nos encantó a mi amiga Irene y a mí. El título va a encantar, Juanita la Larga. Porque, no sé, os transmitía tan buen rollo esa madre y esa hija, novia de pelana, por si algún día os lo queréis leer. Es muy fácil de leer, pero es cierto que marcó un poco como la carrera en nosotras y nos hizo feliz, nos encantaba. Y lo comentaba, en plan, me está encantando Juanita la Larga, qué felicidad. Entonces recuerdo como muy feliz la emoción de compartirla con ella. Bueno, yo tenía otro pensado, pero se me acaba de olvidar, así que voy a elegir la saga de Harry Potter. Por ejemplo. Porque es una que nos ha marcado mucho a los de nuestra generación y es imposible no sonreír recordando esa saga. Totalmente, yo de hecho recordaba en plan de, tío, cuando cumpla 11 años yo también quiero ser. Nos marcó a todos, qué grande. La siguiente emoción es la tristeza. Hombre, pues de los últimos, bajo la misma estrella, pues, ¿qué quieres que te diga? Es el que iba a elegir llorar. Pues ya está, lloremos juntos, ¿vale? Es que bajo la misma estrella, quien no llore no tiene nada. Hombre, vamos a llorar porque, madre mía. Pues esa era mi respuesta también, así que mira, dos por uno. Estamos aquí tristes los dos recordando. Bueno, siguiente, un libro que te haga sentir enfadada. Un libro que me haga sentir enfadada. Esto es un poco a lo menos pagadónico porque mi escritor favorito es Murakami, pero me suelo enfadar mucho con sus finales, ¿no? Porque es como, ¿en serio este pedazo de libro para acabármelo así? Pero da igual porque es tan impresionante el desarrollo que aunque me enfade luego con sus finales, digo, da igual porque es que es espectacular. Bueno, a mí me pasa algo parecido con otro de mis escritorios favoritos que es Stephen King, que, bueno, la mitad de sus finales te deja media en mitad de la trama para que tú te imagines cómo acaba. Y es como que no me lo quiero imaginar. Claro, a mí te lo quiero que me lo cuente. Yo también, a mí me gusta que me lo cuente. Luego me entra una rabia. Sí, 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 es que te deja sin saber cómo acaba la historia. No, para que el lector piense. No, quiero. No me gusta cuando hace eso. A mí tampoco, eso me da mucho coraje, no lo hagáis. Siguiente emoción, un libro que te haga sentir asustada. No creo que sea un libro en general, pero desde siempre, desde pequeñita me ha gustado leer Aaron Coy. La verdad que hay algunos que son chungos y tengo recuerdos, sobre todo de más pequeñas, porque ahora ya soy más fuerte. Pero de más pequeñas, si tengo que pensar en la sensación de miedo leyendo, pensaría en sus relatos, en sus cuentos, porque, madre mía, que nen te tenía. Voy a decir, la trilogía del Círculo, que no sé si la conocerás. No la he leído, pero bueno, sí que conozco. Nostalgia sueca, que bueno, aquí lo está petando y en España no la conoce nadie. No es cierto. Pero son libros buenísimos y tienen unos momentos que de verdad te asustan. Sí, pues entonces, oye, sí. Mira, apúntatelo. Me lo apunto, porque sí que la había escuchado, pero no me había decidido a leerlo, pero si me dices esto. Una recomendación para la nostalgia. Pues, por ejemplo, el último libro que me leí que me hizo sentir nostalgia, porque además también, como estaba escribiendo la novela y estaba muy conectada con el mundo adolescente y con mi vida adolescente, fue el verano en que me enamoré, porque recordé esas emociones de tu primer amor. Y ese es el último libro que recuerdo que me haya provocado nostalgia. Yo aquí tenía la que había escuchado antes, que era Harry Potter, porque nuestra infancia, nuestra adolescente y todo, y no podía decir otra. Pues sí. Un libro que te haga sentir sorprendida. Pues, como dije en la anterior entrevista, un libro que me sorprendió fue El Quijote y aprovecho para volver a recomendarlo, porque sorprende, realmente sorprende y me da pena que nos lo manden leer en el instituto cuando no estamos preparados. Leerlo, porque sorprende cuando lo entendéis decir, Dios mío, este hombre hizo una obra de arte increíble. Yo me sorprendí con él y creo que nunca un libro me ha sorprendido tanto. Así de friki solo. Bueno, pues yo voy a elegir también un clásico, en mi caso voy a decir Crimen y Castigo, porque esto creo que nunca lo he contado en mi canal, pero yo en la universidad estudié ruso, porque soy así de masoquista. Todo muy normal aquí. Porque no, y no nací al leer un clásico, pero en español, por suerte. No me imagino. Y bueno, elegí Crimen y Castigo y yo pensando, este libro va a ser un coñazo, no me va a gustar, al contrario, o sea, es un libro maravilloso. Es impresionante. Los autores rusos en general tienen una forma muy poética de escribir, pero... Fue un libro que me encantó, yo pensaba que iba a ser un coñazo y... Es que muchas veces lo que nos pasa con los clásicos es eso, que nos lo venden, que a veces esto es una cosa carca, es una cosa tal, y cuidado porque muchos clásicos te pueden hasta cambiar la vida y vamos, si te gusta leer los clásicos hay que metiéndolos piquillos. Sí, es un libro que te haga sentir angustia. De los últimos que me he leído, porque intento hablar de los últimos, de los que más angustia me ha dado leyéndolo, porque es que yo estaba ahí que se me salía el alma, en los juegos del hambre, o sea, era como Dios mío, porque además me gusta mucho la literatura distópica, me encanta, pero sí que es cierto que yo tenía mucha agonía y mucha angustia, porque me metía tanto en lo que leía que sí que me provocó mucha angustia. ¿Y tú? Yo aquí tenía dudas, pero voy a decir de Stephen King por nombrarlo otra vez. Yo creo que el libro con el que peor le he pasado es con Cementerio de Animales, que también tiene un final de esos que no, pero no sé si tú lo habrás leído, pero es un cementerio en el que cuando entierra a nadie, pues resucita y vuelve. Vale, sí. Y bueno, primero enterraban a un gato y el gato volvía, horrible, o sea, también que lo leí más jovencito, pero lo pasé fatal. Y ya para terminar, un libro que te haya hecho sentir confusa. Bueno, pues yo creo que confusa, la mayoría de los libros de Murakami me hacen sentir confusa, pero 1Q84, que me encantó y me sorprendió muchísimo. Pero sí que es cierto que me provocaba, me provocaba eso, ese rollo de no saber por dónde iba a tirar, tal, y ese sí que tiene un final, por fin, Murakami, un final cerrado y bien. Pero sí que es cierto que ese me provocaba, a mí me lo provocó. Yo voy a decir El Corredor del Laberinto, no sé si te suena. Sí, 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 me lo he leído. Ah, ¿te lo has leído? Y me encantó, eh. Y he visto también la peli. Es que a mi hija te pasas todo el libro que no sabes qué está pasando, no sabes por qué están ahí, no sabes a dónde van a ir. Es verdad, a mí también me pasa. Y me gustó la peli, la verdad que, es que qué intriga, eh. O sea, yo estaba en plan de, Dios, pero qué es esto que hay ahí, qué, qué... Me encantó, eh, me encantó ese libro. Pues mira, ya sabéis que María también lee los mismos libros que leemos nosotros. Sí, claro, yo leo de todo, eh. Lees de todo, como ha dicho en la entrevista que tenéis en el otro vídeo, ella, pues, un poco de todo. De todo. Y pues ya está, ya hemos terminado, no voy a tragar a nadie, pero bueno, si alguien lo quiere hacer, que lo haga y que nos lo diga. Pues nada, que si os animáis a leer alguno de los que nos han provocado esas emociones, pues ya sabéis, ahí si no lo habéis leído, ahí tenéis los títulos. Pues nada, muchas gracias por la entrevista y el vídeo este. De nada, a ti de verdad, un placer enorme. Y bueno, si no habéis leído su libro, de verdad, leedlo porque su libro os va a gustar. Esto ha sido todo, así que, adiós. Pues nada, vamos a ir. El camino de los ojos, ser un cielo de piedras, lanzamos cada una de ellas, hacia nuestras cabezas. Y por qué, perdimos los papeles así, no queda tiempo para los dos, por más que lo intente o más que te quiera. Hoy sé que todo arme, hoy sé que todo arme, se quema el amor, se abrazan los huesos, se inventa el dolor, se pierde el deseo. Hoy sé que todo arme, hoy sé que todo arme.